Yo estoy aquí porque yo no quiero más violencia en Paraguay contra la mujer y hoy todos los días somos testigos en la crónica periodística de mujeres y niñas que son violentadas, en el caso de las mujeres por sus parejas o exparejas en el caso de las niñas en su mismo núcleo familiar, entonces yo marcho contra eso. El machismo está dentro de la cultura que nos identifica como paraguayos hoy en día. Todos los días salimos a la calle y nos acosan, nos maltratan, nos violentan y nadie nos respeta. Nos fuimos educadas para defendernos, simplemente nos callamos, nos reprimimos y seguimos adelante, bajamos la cabeza y seguimos. Hay leyes, pero más allá de las leyes lo que tenemos es que cambiar la manera en que cuidamos y criamos a nuestros hijos para que ellos entiendan que hombres y mujeres tienen que estar como compañeros, tienen que ser solidarios, tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos, no lastimarnos, no agredirnos. Nadie es más que el otro. Estoy representando a muchas familias donde hay violencia, el padre pega a la mamá, a las hijas, por vestirse mal, por varios motivos. Una de cada tres mujeres es víctima de acoso, es víctima de violencia, ¿verdad? Y lamentablemente vivimos en un mundo tremendamente machista, donde el hombre cree que uno es propiedad de alguien, ¿verdad? Y entonces eso es lo que estamos intentando destruir, ¿verdad? Todas las mujeres sufrimos violencia por lo menos una vez a lo largo de nuestra vida y todas las mujeres y los hombres conocen a alguien que sufrió violencia en algún momento de su vida. Entonces tenemos que ver cómo educamos a nuestros niños y nuestras niñas para que esa cultura machista vaya desapareciendo. No es fácil, es una cuestión cultural muy metida. Justamente con esta nueva ola de educación, vamos a decirle, juntas con las mujeres, estamos despertando. Aquí las chicas luchan, aquí las chicas luchan. ¡Aquí las chicanos!